Es un curso bastante intensivo, son 250 horas que se dan a partir del 10 de marzo al 10 de junio, todos los días. Y bueno, tienen diferentes módulos. Una de las materias, digamos, o de los espacios es higiene, que lo dicta una NERS. Después también existe un módulo que se trabaja en los tres meses, que es sumamente importante, que es el proyecto ocupacional, que lo realiza una psicóloga y un sociólogo conjuntamente. Y se trabaja todas las áreas personales, que justamente muchas veces la mujer, por diferentes situaciones, a veces encontrarse en una situación de vulnerabilidad social, no ha podido empoderarse o pensarse a sí misma. Y bueno, es muy importante porque allí se hace un proceso personal. Tienen tips de cocina, protocolo, porque a veces es diferente servir una mesa para el té que una mesa para un almuerzo, una mesa fría. Entonces tienen todas esas actividades. Es que trabaja con nosotros un profesor de UTU, especializado en cocina. Tenemos legislación laboral. Es gratuito totalmente. Inclusive se paga el importe del boleto del transporte, del lugar donde la trabajadora venga. Y bueno, este curso admite un cupo para varones, que es pequeño. Y tenemos ya inscriptas personas. ¡Gracias!